Por tráfico, fabricación, por té de estupefacientes y concierto para delinquir, fueron capturadas 16 personas pertenecientes a la banda Los Topos en los barrios Santa Fe, Industrial, Santander y Jordán Alto. Asimismo, se incautaron 1.200 dosis de base de coca, cocaína y marihuana. Es de resaltar que estas capturas se dan en diciembre, en un momento donde tenían surtidas estos expendios y vendían aproximadamente 600 dosis diarias, un promedio de 4 millones de pesos al día. La operación se da gracias al trabajo conjunto entre la policía y la fiscalía, luego de seis meses de investigación, en la que también se capturó al jefe de la banda, alias Gustavo. Los delitos estaríamos en unos mínimos entre 144 meses y 324, sin sumar el tema del concierto para delinquir. Este año se han judicializado ocho bandas por tráfico local de estupefacientes, 111 personas por orden judicial y 901 en fragancia.